En Brasil no soportan más los abusos de Red Globo y este fin de semana los jugadores de Paranaense y Curitiba decidieron plantarse firmes en serio. Contrariados por la negativa de la Federación Paranaense de Fútbol a transmitir su partido gratis y a través de YouTube, estos equipos se negaron a jugar el clásico del domingo por la quinta fecha del campeonato. El caso podría haber quedado una simple curiosidad de no formar parte de una fuerte lucha de los clubes más débiles de Brasil para lograr mejores condiciones económicas en la negociación de los derechos de televisión. Al no llegar a un acuerdo con Red Globo, poseedor de dichos derechos, tanto el Curitiba como Paranaense acordaron transmitir el clásico de forma gratuita, vía streaming, por intermedio del canal YouTube, pero les bajaron el pulgar. Red Globo ofreció cerca de un millón de reales a repartirse entre ambos equipos por la transmisión de todos los partidos válidos por el campeonato estadual. Ambos consideraron demasiada escasa la oferta y la rechazada. El acuerdo para televisar vía YouTube les aseguraba ingresos más que interesantes. Las 28 placas publicitarias del estadio fueron comercializadas y los ingresos se iban a repartir en partes iguales. Ambos equipos se reunieron en el centro de la cancha, se intercalaron, se tomaron de la mano a modo de protesta a la espera de la aprobación que jamás llegó y bajo una lluvia de aplausos de sus hinchas decidieron no jugar el partido. Después de una hora de negociación, el clásico se suspendió.